Leí ayer que dentro de esta trama mafiosa resulta que a un señor que vendió información falsa sobre Pablo Iglesias, un venezolano, un tal Carlos Arias, le dieron la residencia en España por circunstancias excepcionales. Lo siento si me he hecho a llorar por colaboración con la policía. Este es el artículo de la ley de extranjería por el cual se intentan acoger a la residencia las víctimas de trata de seres humanos, las víctimas de la mafia. Mujeres y niñas fundamentalmente devastadas. Yo recuerdo perfectamente sus caras. Las estoy viendo ahora mismo. Mujeres y niñas devastadas a las que se exige una colaboración eficaz con la policía para denunciar a sus propias mafias que tienen en sus manos a sus hijos, a sus padres o a sus parientes. Este artículo lo utiliza la mafia para conseguir una información falsa en contra de Pablo Iglesias. Hemos alcanzado un grado de civilización, un grado de democracia que no nos van a hacer perder. 82 años han pasado para que el domingo pasado en Arucas estuviéramos sacando y enterrando a José Sosa y a todos los compañeros del Pozo de Tenoya. No vamos a quedarnos en manos de la gente más cruel, más retrógrada, xenófoba, machista, homófoba. Ya está bien. Lo que vamos a hacer va a ser conseguir que en este país haya menos golpes de pecho y más cerebro y corazón. Así que arriba a los corazones y a votar que sí se puede.